Pues justamente en una semana en la capital de España se va a presentar la 32 edición del Festival de Cine de Medina del Campo, de la Semana de Cine de Medina. Esta noche vamos a profundizar en esta cuestión con la persona, con la presidenta de este festival. Ella es Teresa Rebollo, que a su vez es la concejal responsable de Educación y Cultura. Señora Rebollo, buenas noches. Buenas noches. Una semana justa para que se presente, para que, bueno, se levante el telón de lo que va a ser una semana, la 32 ya, aquí en Medina. Pues una semana, porque el día 26 lo presentamos como de costumbre en el Palacio de Longoria, en el Palacio de la SGAE, un lugar bellísimo. Este año, bueno, pues nos va, vamos a ocupar menos tiempo allí, porque nos han recortado la estancia. En lugar de recortarnos, bueno, o mejor dicho, en lugar de proporcionarnos más fiestita, bueno, pues nos han recortado el tiempo de la presentación y habrá que hacerlo todo, pues muy, todo el tiempo que tenemos allí, muy aprovechado. Pero iremos, ya digo, el día 26, la presentación es a las 7 y a las 9 habrá que abandonar el Palacio de Longoria. Como de costumbre, contamos con que el salón de la SGAE se llene. Cada año acuden más profesionales, menos público y menos curiosos y muchos más profesionales. No es necesario decir que la Semana de Cine está alcanzando vuelos internacionales, que dentro de España es el tercer certamen de cortos, el tercer festival en realidad, de cortos, pues más prestigioso, que se les ha reducido el dinero a muchos otros festivales y que Medina del Campo, sin embargo, sigue contando dentro del Ministerio de Cultura. Y en ese sentido, pues pudiera parecer que el número 32 de la Semana de Cine que vamos a presentar es un número de trámite, es decir, entre el 30 y el 35, parece como que el 32 no es una cifra redonda. Y sin embargo, va a ser una semana espectacular, empezando por el roel de honor. Ahora me voy a comentar todos los roeles, pero como estamos hablando de la SGAE, yo hoy conocí una noticia y no quería ignorarla porque puede ser a lo mejor importante, y es que si la SGAE se pone al día antes de una intervención judicial, no habrá motivo para ejecutarla. O sea, que hay problemas con la SGAE, yo me imagino que en una semana no pasa nada. Hombre, yo creo que aunque fuera intervenida por el gobierno como pudiera ser que han avisado en caso de que no se pongan al día con sus cuentas y de que no rindan, pues no entreguen toda la documentación que se les ha solicitado. Hombre, yo creo que a pesar de todo cumplirán con sus compromisos, porque una es la cuestión profesional, por así decir, de la SGAE, y otra es el espacio que sigue siendo, pues, en fin, sigue siendo de los madrileños y sigue siendo de todos los españoles que nos gusta la cultura. Pues, en cualquier caso, el próximo martes se presenta en Madrid la Semana de Cine de Medina. Sí, sí, te lo digo, porque, pues, acaso a lo mejor, no sé, a lo mejor, he estado leyendo comentarios donde, por ejemplo, José Luis Perales comentaba que, bueno, pues, hablaba de que ve justa una intervención de la SGAE, ve justa y urgente la intervención de la SGAE que ha solicitado cultura a la Agencia Nacional, por lo tanto, está el tema ahí un poco. Bueno, nos centramos en la Semana de Cine. ¿Cuántos roles este año? Pues, eso es lo que comentaba, que va a ser una semana de cine espectacular, que, aunque sea el número 32, que no es un número redondo, pero es un número precioso, entre otras cosas, porque vamos a contar con una de las grandes señoras del cine español, pero, grandes señoras del cine español actual, pero de hace 20 años y de hace 30 años también, porque estamos hablando de Verónica Forqué, a la que vamos a entregar el Roel de Honor, para premiar la trayectoria que tiene en el cine, porque hay que recordar que tiene más de 40 películas, y todas ellas películas exitosas, y no hay más que mencionar, pues, que ha rodado con Pedro Almodóvar, ha rodado con Berlanga, ha rodado con Gómez Pereira, ha rodado con muchísimos, muchísimos, de lo mejor de la dirección del cine español. Es una mujer que, además, es muy particular, muy peculiar, ya ha visitado Medina en dos ocasiones, la hemos tenido representando teatro, y es una persona de una cercanía y de una sencillez que, de verdad, agrada, agrada tratar con ella. Bien, Verónica Forqué será el Roel de Honor, pero tenemos también el Roel al actriz siglo XXI, María León, y el Roel al actor siglo XXI, que será Javier Rey. Javier Rey, que además está de plena actualidad porque ha participado en Fariña, esa serie y película que ha tenido tantísimo éxito, y María León, bueno, pues, es una mujer muy conocida, también de plena actualidad por esa serie de televisión El Norte y El Sur. Aquí, sin embargo, no les premiamos como actores de televisión, sino como actores de... actor y actriz de cine. Por mencionar alguna de las películas de María León, bueno, pues, tenemos Cuenta atrás, Maitena, Estados alterados, La tira, Con el culo al aire, Una bala para el rey, La voz dormida, La voz dormida que fue dirigida, hay que recordar, por Benito Zambrano, que es otro de los grandes nombres del cine español. Ha sido premio Goya a la mejor actriz de revelación, ha sido premio al mejor protagonista de cine de la unión de autores. Hay que recordar que junto a su madre y a su hermano Paco León, bueno, pues, protagonizaron dos de las películas más... iba a decir cómicas, pero no es exactamente cómico. Más populares dos comedias que tuvieron un enorme éxito, Carmina y Revienta y Carmina y Amén. También podemos recordar, pues, que Rodó con Bajo huyó a el rey gitano. También Los miércoles no existen, Cuerpo de élite, El autor, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, es una mujer bellísima, con unos ojos impresionantes. Yo creo que parte del alma de actriz se le va por esos ojos verdes. Sí, pero los ojos a los que usted hace mención son los que tiene la madre y el hermano. Es que los tres tienen los mismos ojos. Se ve que son hermanos e hijos de esa mujer. Sí, porque ya digo, tienen, es verdad, tiene usted razón, unos ojos muy particulares, muy transparentes, muy profundos. Y yo creo que se les ve un poquito el alma de artistas a través de esos ojos maravillosos. Y Javier Rey, decíamos, pues, también es muy popular. Es un actor gallego, muy joven, que, sin embargo, ya ha recibido la Viznaga de Plata como mejor actor en la última edición del Festival de Málaga por su película Sin Fin. También, lo que decíamos, participó en Fariña. Y también, ¿Qué te juegas?, de Inés de León, con Leticia Dolera y Amaya Salamanca y otras muchas actrices que, bueno, que son muy destacables del panorama cinematográfico actual. Pero hay alguien de quien voy a hacer especial mención, que es Arantxa Echevarría, que ha recibido este año el Goya a la directora Nobel, es el premio, a una ópera prima, a su primera película. ¿Y por qué me voy a acordar especialmente de Arantxa? Porque Arantxa, que es una mujer divertidísima, que también nos ha visitado, también ha pasado por la Semana de Cine de Medina, podemos decir que nació aquí, nació, no es que naciera en Medina, vamos a ver. Estoy hablando en un sentido figurado. Nació en la Semana de Cine como gran directora, porque ha participado en muchas ocasiones, ha presentado algún corto que no ha sido seleccionado, ha participado con algún corto que sí ha sido seleccionado, y hay que recordar que hace tres años recibió el premio, el Roel, al mejor proyecto que se rodó aquí en Medina, y que se titulaba señora presidenta, y que se rodó en el balneario, y tuve el enorme gusto de participar como extra. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y pude conocerla personalmente, bueno, es una mujer, ya digo, súper simpática, súper agradable, súper sencilla, todo lo súper que se pueda decir de Arantxa, pues verdaderamente, de Arantxa Echevarría, pues verdaderamente lo tiene, y sobre todo lo que tiene es un súper futuro por delante, porque ya digo, con su primera película, Alcanzar un Goya, pues eso es algo extraordinario, claro que sí. Pues ya conocemos todos los detalles de lo que hace referencia a los Roeles. Arantxa Echevarría como directora del siglo XXI, Verónica Forqué, ese es Roel de honor, Javier Rey y María León como actores y actriz del siglo XXI. ¿Me nos falta conocer algo más de los Roeles? No, de los Roeles, luego lo que decida el público, por supuesto, los Roeles al mejor corto, el Roel del público, el Roel joven, en fin, todos esos otros premios que el Roel al proyecto, todos esos premios que después en la gala de clausura, pues se nos hacen tan abundantes. Digamos que estos son los nombres más sonoros, más importantes, los Roeles grandes. Pero no se termina la semana porque yo decía que esta semana 32 va a ser muy, muy especial. Se puede decir que ya hemos conseguido que la semana llegue a mucha población de Medina, no solo porque participen jurados joven, que participan casi 200 muchachos, no solo por el jurado de la comarca, no solo por el jurado senior. Hay muchas personas de tercera edad o próximas a tercera edad que participan como jurados senior. Hay que recordar también que se hacen ciclos absolutamente gratuitos en el castillo de obras de arte, obras de arte del cine clásico, que también se ofrece un ciclo en el balneario y que continuamos con las conversaciones del balneario, que este año serán el día 9 de marzo. Y a estas conversaciones yo invito a todos los ciudadanos de Medina interesados en el cine porque vienen profesionales de la producción, de la dirección, de la comercialización de las películas de primer nivel, vienen críticos de cine de primer, primer nivel. Nos acompañarán, por supuesto, la Universidad de Salamanca con ese puñado cada año más grande de jóvenes estudiantes y tendremos también al profesor Panera con la exposición que todos los años nos organiza en la Sala Luis Vélez en la que se une el arte más moderno con los medios de producción audiovisuales y que todos los años nos sorprende porque es una forma de ver arte muy joven, muy actual, muy contemporáneo. Pero este año, decía, pues tenemos el enorme honor de que vamos a recibir el Congreso Internacional de Cortos. El primer Congreso Internacional de Cortos, Villa de Medina. Quiere decir que van a venir directores de cortos, se van a ofrecer un panorama del corto internacional de primer nivel. No nos olvidamos tampoco, pues que va a haber varios conciertos, vamos a tener varios DJs, como dice la gente joven ahora. DJs era nuestra época. En nuestra época, por eso digo DJs. DJs, ahora cobran muchísimo, si usted se acuerda en nuestra época el que ponía los discos era el que no ligaba. Bueno, pues ahora ligan muchísimo y cobran muchísimo los tiempos que cambian. Bueno, no estoy muy seguro yo de eso, de que ahora se ligue más que antes, no lo sé yo. Bueno, yo creo que por lo que cobran ligan más. Bueno, por lo que cobran sí, ¿no? Por eso. Bueno, pues decía que estos conciertos se van a seguir ofreciendo como todos los años. Y recordar que tenemos también visionados escolares por las mañanas y es que seleccionamos películas para bachilleres, películas para la ESO y películas para primaria. Este año, para los alumnos de la ESO, se ha seleccionado Rebelde sin Causa, que es una de las grandes películas, de las películas míticas dirigida por Nicolás Rey, pero sobre todo, bueno, protagonizada por James Dean, que fue el ídolo de las señoras que eran jóvenes en los años 50. Yo ahora mismo, si salimos a la calle con un micrófono y preguntamos por una película, por un rebelde, a todo el mundo a la mente le viene precisamente James Dean. James Dean y Marlon Brando vestido de motero sobre aquella Harley maravillosa. Maravilloso, bellísimo él también. No sé por qué, pero Marlon Brando la verdad que ha tenido más, se ha encasillado menos, pero James Dean solamente uno... Claro, es que murió al poco tiempo, murió tan joven, tan joven, que digamos que esa es la película prototípica. Además mostró un poquito en esa película de su personalidad. James Dean era una persona poco estable. Era muy joven, era muy arriesgado, muy apasionado y era poco estable. Digamos que hacía uso también del tabaco y de otros elementos que no lo llevaron por buen camino y efectivamente murió en un accidente de tráfico. A mí me parece una muy buena idea esa película, proyectarla para esa gente, porque seguramente que si no se emite, si no se pasa aquí en la semana de cine, nunca la iban a ver ya, porque les cae un poco ya de lejos y buscan otro tipo de película. Eso es, eso es. Y es una forma también de ir introduciéndolos en el gran cine, en el cine de autor, en el cine de actor. Tenemos películas maravillosas de los años 30 y 40 que apenas han quedado ya para cinéfilos y es una manera de ir introduciendo en este cine a los alumnos. El año pasado yo tuve la suerte de impartir un curso que era cine y literatura y me llevé la sorpresa de que hay muchos jóvenes que no han visto nunca una película en blanco y negro y que les aburre enormemente pensar en ver una película en blanco y negro. Yo tuve ocasión de poner dos películas de blanco y negro, una de Hitchcock y la otra de Willy Wilder, con faldas y a lo loco, y mis alumnas y mis alumnos este año, que ya han pasado de curso, pero coincide que les doy clase yo también, me siguen diciendo que por favor, por favor, por favor, a ver si les vuelvo a poner con faldas y a lo loco. La otra película fue indiscreta, que también les gustó mucho, pero para ellos fue una sorpresa ver que no se aburre uno viendo una película de blanco y negro. Y también hacer un matiz de las películas que son leídas, leídas que dice todo el mundo, bueno, es que es leída, pero es que una vez que ya, no sé si a todo el mundo le pasa lo que a mí, supongo que sí, en cuanto llevamos 10 segundos ya te has adaptado y ya llega un momento que cuando ha acabado o a mitad de la película dices, anda, pero si es que es leída, ya como no te has dado cuenta, llevas una hora leyendo, leyendo, leyendo. Y aunque en España tenemos una escuela de grandísimos dobladores, pues hombre, resulta curioso oír la voz verdaderamente del actor que está interpretando y sobre todo el matiz que le quiere dar con la entonación o con las diferentes alturas de voz, con la fuerza que pone en lo que dice, cambia en ocasiones oír al actor auténtico o bien oír al doblador, cambia, cambia lo que se puede apreciar de la película. Y también para los alumnos de primaria tenemos pues algo más asequible, en este caso se titula La pandilla, los héroes del día. Este año hay otra novedad y es que en contra de alguna rumorología interesada que hay por ahí, pues la banda municipal de Medina del Campo funciona. La banda municipal de Medina del Campo tiene un director nuevo que funciona y que ha conseguido hacerse con los alumnos y recuperar a otras personas que se iban de la banda. Evidentemente cada cambio de director supone una pequeña crisis, cada reivindicación cuando se manipula y es interesada supone una pequeña crisis, pero se han atendido a todas las reclamaciones razonables y a todas aquellas reclamaciones de organización a las que hemos podido decir que sí. Y en este momento la banda funciona y los miembros de la banda están tan contentos que nos han preparado para el día 2 de marzo y va a ser el primer acto de la Semana de Cine un concierto precioso. Sí, pero está fuera de la semana, porque comienza el 8. Comienza el 8, por eso digo, va a ser un pórtico el día, el sábado 2 de marzo, un concierto de música de cine. También desde aquí invito a todas las personas interesadas y gustosas de la música de cine porque van a poder ver, absolutamente gratis también, van a poder ver las piezas que han preparado nuestra banda municipal. Está mirando el calendario y tenemos lunes y martes de carnaval y el viernes comienza la Semana de Cine. Pues así es. Tenemos ahí una semana. Así es, así es. ¿Iba a comentar también? Sí, iba a comentar también que algo que ha tenido muchísimo éxito todos los años y es ese taller que se hace de cine, de iniciación muy básica al cine, para niños entre 7 y 12 años y que cada año tenemos que ampliar las plazas. Pues también este año se va a ofrecer ese taller para niños y los alumnos interesados y los papás interesados en matricular a los niños pueden hacerlo en la Secretaría de la Concejalía de Educación y Cultura que, como todo el mundo sabe ya, está en la calle Simón Ruiz, en el antiguo edificio de las Mercedes. Si hay alguna persona que tiene algún tipo de problema para caminar, algún tipo de problema de movilidad, si llaman al timbre se les abre por la puerta de atrás que es absolutamente a pie y llano. Lo digo también para que estas personas que dicen continuamente que no hay adaptación ni en la escuela de danza, ni en la escuela de teatro, ni en la secretaría, pues sepan que no hay adaptación en los escalones de la calle Simón Ruiz porque no hay superficie suficiente para hacer una rampa, pero sí hay la posibilidad de llamando al timbre se les abre por el patio que compartimos con la Asociación de AFAMEG, con las personas con Alzheimer, sí. O sea que la movilidad está solucionada absolutamente y muy bien. Bien, pues estos talleres infantiles, ya digo, tendremos plaza, calculamos, alrededor de 30, que si son 32 tampoco ocurre nada. Y para terminar, pues invitar a todo el mundo a una masterclass que dará don Antonio Santos el domingo día 10 en el Centro Cultural Integrado. Pues como usted puede ver y como pueden ver todas las personas interesadas en la Semana de Cine, sigue siendo una semana muy trabajada, sigue siendo una semana con muchísimas posibilidades de buen cine y de otras muchas actividades paralelas. Los precios que todavía no se han aprobado, pero que vamos a aprobar en Junta de Gobierno inmediata, pues van a ser los mismos que el año pasado, van a poder ir a ver extraordinarias películas de autor. Alguna de ellas se estrena en España, en Medina del Campo, y van a poder verlo por tres euros o por euro y medio en algunas otras sesiones. Por lo tanto, pues desear que disfrutemos todos, que todas las personas interesadas en el cine puedan participar y recordar a los jóvenes interesados en los talleres de cine de la Escuela EIMA, que también este año vamos a hacer ese taller ya para más adultos a partir de 16 años en las escuelas, también las antiguas escuelas de las Mercedes en la calle Simonruth y también allí pueden ir a matricularse, porque Esther y Eva seguramente van a trabajar con ellos y van a repetir mucha gente, suele repetir muchos jóvenes de año en año, porque son dos profesionales extraordinarias, además dos mujeres muy simpáticas y muy agradables de trato también, y se aprenden muchas cosas, y se aprende sobre todo a ver cine de otra manera. Y el día 8, con la inauguración, veremos el cortometraje rodado aquí en Medina del Campo, un cortometraje que tiene mucho que ver, en este caso con la cultura, con las bibliotecas, vamos a ver qué tal ha quedado. A ver qué tal ha quedado, efectivamente. Y veremos también un documental, porque el día 8 hay que recordar que es la Semana de la Mujer, es el día, perdón, de la Mujer dentro de la Semana de Mujer e Igualdad. Entonces, también queremos destacar ese día la importancia de la mujer y vamos a ofrecer un gran documental respecto a la visión de diferentes mujeres en el mundo, a sus opiniones y a sus vidas, muchas veces no sencillas, no fáciles. Nos quejamos las mujeres españolas, pero habría que echar un poquito la vista fuera de nuestras fronteras para ver en qué situación están otras mujeres. Pues Teresa Rebollo, es la concejal delegada, responsable de Educación y Cultura. Muchísimas gracias, porque hoy solamente le hemos dedicado al cine, podríamos hablar de más cosas y más temas de su concejalía, pero repito, hoy toca hablar de cine y ya a partir de la semana que viene, cuando se presente en Madrid, más todavía. Más todavía y además ya tendremos que todavía no tenemos un programa, los programas de mano y tendremos, bueno, pues ya todos los horarios determinados y como siempre, pues se los haremos llegar para que ustedes, si son tan amables, puedan recordárselo a los televidentes interesados. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes.